Hola, es un gusto poder saludarlos. Quisiera compartirles un poco sobre lo que viene realizando la minera Las Bambas en su camino a convertirse en una mina modelo digital de clase mundial. Sé que estos términos pueden sonar un poco desconocidos para muchos de ustedes, pero con lo que les voy a ir mencionando más adelante espero poder seguir a todos sus dudas. Como es bien sabido, en una mina existen diferentes tipos de estructuras. En Las Bambas, al ser una mina a cielo abierto, la explotación, la estabilidad de los taludes es muy importante, así como también el control del flujo de agua subterránea, botaderos, presas de reglaves y también todos los procesos de voladura. Todo esto engloba una serie de controles que anteriormente requerían un mayor tiempo de exposición del trabajador en el campo para la toma de datos, creando así una baja efectividad en el monitoreo y dando un menor tiempo para tomar acción ante cualquier desastre. Sin embargo, esto ha venido cambiando con la implementación de las nuevas tecnologías, las cuales a partir de sensores integran y facilitan el proceso de monitoreo, ayudando a disminuir el riesgo y dando un mayor tiempo para analizar y actuar en tiempo real ante el problema. Pero una mina modelo digital no solo implica un monitoreo automatizado, sino también una automatización en todos los procesos en general, desde la extracción de mineral hasta su llegada al puerto para poder ser comercializado. Y este es el camino que vienen siguiendo Las Bambas y las grandes minas del país que mueven la economía peruana. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si les gustó, pueden darle like y compartir. Y los invito a seguir los eventos que se vienen realizando en la página del Facebook del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, en donde se viene informando acerca de la buena minería que se realiza en el país. Un abrazo a todos. Muchas gracias.